¡Moder, poder! ¡ading to our party! ¡Moder, poder! ¡Poder, poder! ¡Poder feminista! ¡Poder feminista! Y ahora que estamos juntas, y ahora que sí nos ven, y ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer, se va a caer, y arriba el feminismo que va a caer. Si no lo estiras, se te va a torcer, si no lo enderezas, se te va a doblar, si no lo cuidas, se te va a romper, socorro rosa. Yo tengo una cosa, una cosa asombrosa y maravillosa, soy revoltosa y muy quisquillosa, no quiero que nadie se meta en mis cosas. Si no lo chupas, se te va a chorrear, si no lo comes, se te va a judir, si no lo disfrutas, se te va a fruncir. Socorro rosa, socorro, socorro, socorro rosa, yo quiero otra cosa. ¡Socorro Rossa! ¡Socorro, socorro! ¡Socorro Rosa! ¡Yo quiero otra cosa! ¡Misoprostol! Misoprostol Mi Soprostol, mi Soprostol Mi Soprostol, mi Soprostol, mi Soprostol